Ahora vamos a trabajar de forma resumida aspectos relacionados con el sistema rítmico Vamos a abordar el estudio de las figuras de duración del sonido de forma básica Bien, aquí podemos observar que en nuestro sistema contamos con 7 figuras de duración del sonido ¿Cuáles son? Pues ya las conocemos Esta que vemos acá es la redonda Sigue la blanca Luego la negra Sigue la corchea Luego encontramos la semicorchea La fusa La semifusa Esas son las 7 figuras de duración del sonido Esas figuras Cuando suenan Les llamamos valores positivos Pero a su vez Esas figuras de duración También tienen su respectivo silencio Más adelante lo abordaremos De las 7 figuras Vamos a utilizar por ahora 4 de ellas ¿Cuáles son? La redonda La blanca La negra Y la corchea Esas son las figuras de mayor uso En nuestras músicas populares Ahora Vamos a identificar O aprender un poco Cómo suenan cada una de esas figuras Estamos en un compás de 4 cuartos Y vamos a reconocer Cómo contar cada una de las figuras Empecemos por la redonda Este programa que alcanzamos a ver Es el Encore O Encore Bien, pues acá Donde está titilando el indicador Observamos la figura redonda Por ahora nos interesa Es la parte rítmica Y la duración del sonido Estas rayitas pequeñitas Que vemos acá Indican los pulsos Cuando hablamos de pulso Lo identificamos con las pulsaciones del corazón Es decir Unos latidos Unos sonidos constantes Regulares Parejos Que nos van a determinar El tempo La velocidad Nuestra música Recordemos Está basada sobre pulsaciones Entonces Por cada figura Que veamos acá Vamos a contar Pulsaciones Bien Empecemos por la redonda Nos dicen que Vamos a contar 4 pulsaciones Por cada redonda Entonces Vamos a darle acá Play O sea Vamos a tocarlo Y escuchamos Cómo van a sonar Los pulsos Y dice 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Repetimos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 Bien Ahora seguimos Ahora seguimos Con la figura Blanca Para esta figura Vamos a representarla Con dos pulsaciones Es decir Cada vez que toquemos Dos pulsos Estamos contando Una figura Blanca En este caso Vamos a ver Cómo nos suena Entonces Estamos acá Le damos un play Y dice así 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Y repetimos Ok Esa es La cuarta Parte de la unidad Pues Relativamente Podría ser fácil No Porque Por cada pulsación Equivale En este caso A una negra Entonces Observemos Estamos acá En el primer tiempo Eso quiere decir Que cada pulso Cada rayita Esta que vemos Abajo Corresponde A cada figura A cada pulso A cada negra Bien Entonces Vamos a contar Y empezamos así 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Repetimos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ahora En la parte Inferior Observamos Unas figuras Que están Unidas Por unas Barras De Corchete Esa figura Sola No se recomienda Estudiar Es decir Esta figura Que vemos acá Corchea Vamos a unirla Por pares Y nos van A dar Pares de corchea Es una figura De mucho uso En la música popular Estos pares De corchea Equivalen A la primera división Del pulso de negra Que acabamos de ver Entonces Por cada pulso Que veamos aquí En estas rayitas Vamos a ejecutar Dos eventos sonoros Dos hechos sonoros Entonces nos va a sonar así Un Ta Ta Entonces estas figuras En pares de corchea Van a sonar De la siguiente manera Ta 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 Un Dos Tres Cuatro Un Dos Repetimos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Último Un Dos Tres Cuatro Ahora vamos a leer Las figuras Pero Vamos a escuchar Como sonarían Tocadas Con la guitarra Empecemos Con esta figura Redonda Y voy a utilizar El acorde De la mayor En la guitarra Vamos a hacer Un rasgueo Con el dedo pulgar De la mano derecha Hacia abajo Pero Vamos contando Cuatro pulsaciones Bien Esto dice así Un Dos Tres Cuatro 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 Ahora vamos a Seguir con la figura Blanca Y aquí vamos a contar Dos pulsaciones Obviamente comprenderán Que no tengo un Pre-conteo Es decir que el primer compás No lo toco con la guitarra Porque estoy solo Y cuando le doy play Pues no puedo tocar al tiempo la guitarra Entonces el primer compás que vemos acá No va a sonar en la guitarra Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Un Dos Repetimos Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos A continuación Vamos a abordar el estudio de la figura negra Esta figura corresponde prácticamente a cada una de las pulsaciones que vemos acá abajo Entonces vamos a tocar por cada negra un acorde En este caso repito estoy tocando con la guitarra el acorde de la mayor El primer compás obviamente no lo voy a tocar Y dice Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Y repito Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Finalmente abordemos el estudio de las corcheas en pares Entonces por cada pulso vamos a tocar dos eventos sonoros En videos anteriores explicamos las distintas técnicas de la mano derecha para ejecutar la guitarra Con este ejercicio de pares de corchea podemos hacer rasgueos con los dedos hacia abajo Bien entonces observemos acá Un Dos Tres Cuatro Tres Dos Tres Repetimos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Aquí podemos observar en este cuadrito una especie de metrónomo digital Que nos va a determinar el tempo o la velocidad Lo recomendable es ajustarlo a un promedio de 60 pulsaciones por minuto En este caso si observamos está en un promedio de 100 aproximadamente Entonces bajamos aquí y el tempo nos va a dar un poco más lento Por ejemplo vamos a escuchar como sería la ejecución de la redonda con este tempo asignado Voy a tocarlo con la guitarra Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Repito Entonces la recomendación es que traten de utilizar un metrónomo virtual Y lo ajustan en un promedio de 60 pulsaciones por minuto Pues es un tempo moderado Que nos va a facilitar Como tocar con la guitarra las figuras de duración del sonido Y lo ajustan en un momento 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 en